Te dolió verdad, te confiaste, te hablaron bonito y caíste en su trampa, le contaste todo de ti, y al primer descuido te apuñalaron por la espalda, creíste que hay personas leales, familia que estaría en las buenas y en las malas, pero te diste cuenta que no es así. Ahora te toca vivir de lo aprendido, no confiar ni hasta de tu propia sombra, porque la traición y el hipócrita son de la misma sangre, y hay que tener cuidado y no volver a confiar en nadie, porque es mejor andar solo que mal acompañado, porque nunca habrá manera de acabar con esas plagas de ratas y cucarachos, así que, pilas mis chingones y mis chingones.